Y yo sigo el árbol, y va de distintas flores, pero nunca vi una cruz y un mía gloria. Y yo sigo el árbol, y yo sigo el árbol, y desde entonces, el árbol se secó. Y yo, mi madre, ya se me ha pagado el orgullo. Y yo, mi madre, ya se me ha pagado el tesoro, y yo, mi madre, ya se me ha pagado el más dulce a tu Dios. Y desde entonces, el árbol se secó. Y yo, mi madre, ya se me ha pagado el orgullo. Y yo, mi madre, ya se me ha pagado el tesoro, Y yo, si, mi madre, y nos en elulation de las personas, y que el árbol se secó. Ya se me ha pagado el video. ¡Dic Chapter 3,